No importa el lugar Me acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor No importa el lugar Seamos buenos padres de Catarina Seamos buena gente Seamos felices, Florencia ¿Vos vas a ser feliz con Noel? Sí Es la oportunidad que me da la vida y no la voy a perder por mi pasado Necesito y quiero vivir mi presente con Noel ¿Mi mamá está feliz? ¿Noel está feliz? Hasta el pumón está feliz, aunque todavía no se dé cuenta Yo no lo puedo creer este regalo que me hiciste, Rodrigo Bueno, me alegra que estés contenta por mi culpa Pero no te olvides que la plata no resuelve los problemas Eso lo decís porque a vos nunca te faltó nada Pero cuando te falta lo básico, un plato de comida No te estoy hablando de una ropa de marca, ¿eh? Ahí sí pensás que la plata resuelve varios problemas Por eso estoy contenta, porque sé que mi familia no va a sufrir más por eso, ¿no entendés? Sabés que está bien ubicada Y ahora yo con este chiche también me podría ubicar bien Yo sé que voy a tener mucha plata en algún momento Que voy a ser una mujer poderosa, de verdad Y... Te juro que me voy a vengar de todos los tipos que me maltrataron Te tratan como una basura cuando no tenés plata Pero vos no me trataste así nunca Por eso te quiero Un poquito te quiero, ¿eh? Tampoco para que te agrade No, no me agrando Yo también te quiero un poquito Me muero de ganas por probar el chiche nuevo que tengo Pero pruebe el chiche nuevo, es todo suyo Están allá después Sabés manejar, me imagino, ¿no? Me enseñé un amigo en el barrio Me habías dicho que sí ¿Me podés explicar qué estás haciendo acá? Qué generoso Te morís y no me arruinas un día, ¿no es cierto? No, te quiero cerca mío ¡Fuerza! ¿Interrumpo? No, Gladys, no interrumpís nada Florencia me estaba dando su apoyo por este momento lo que está pasando Y la Noel porque iba a buscarte a la empresa ¿No la vieron? No, no la vimos Entonces quiero llamarla a ese... ¿Cómo es? Telefonito nuevo que tiene ¿Hola? ¿Usted quién es? Noel Dime con la Noel ¿Dónde está mi hija? Ay, hola vos No sé quién es, me dice que hay una rubia sangrando ¿Hola? ¿Qué es un día tan feliz que compré flores? ¡Ay, me he llorado! ¡Que me he llorado! ¡Vayan, vayan! ¡Corran rápido! Que la van a encontrar bien fría ¡Qué linda volver a casa! ¡Ay, Dios! ¿De quién te estás vengando, Patricio? Explícame Porque no entiendo ¿De quién te vengás saliendo con Gladys? De nadie Por ahora De nadie Pero Cuando Gladys muera de amor por mí Cuando sufra Cuando llore Noel va a ver ese sufrimiento Y va a sufrir Tanto como yo sufrí por su rechazo Pues estás completamente loco ¿Pero por qué? Porque reclamo lo que es mío ¿Quién vio a Noel por primera vez? ¿Quién la trajo a esta casa? Yo ¿Y quién se casó finalmente con ella? Mi hijo Mi hijo Siempre mi hijo Me encanta verlos Son tan felices Pero yo te prometo que eso un día termina Y todo esto sucede Mientras Horacio se queda con toda tu fortuna No Toda no Pilarcito Solo la mitad La otra es tuya Y vos Entiendo que no te vas a olvidar De quién es el gran amor de tu vida Ahora te acordás de eso Pero es claro ¿Cómo no acordarme? Me lo dijiste tantas veces Pilar ¿O acaso yo no sigo siendo Tu amor Tu adorado Patricio? Pilar ¿No me vas a decir que ahora que descubriste Que el gordito es millonario Te enamoraste de él? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo de prestado En el departamento de Consuelo? No Voy a volver Para hacerme cargo de lo que es mío No En el departamento de Consuelo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!